El IBEX 35 sube a media jornada un 0,2% y ronda ya los 10.500 puntos. Al frente de estas subidas destaca ArcelorMittal que repunta cerca de un 2% y DIA que sube un 1,2%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con las caídas de Bankia que está perdiendo un 1,2%. En el resto de bolsas europeas nos encontramos subidas de un 0,3% de media. El protagonista hoy es el euro que en su cruce con el dólar sube hasta el 1,21% después de las actas publicadas ayer por el BCE y por las buenas noticias que llegan desde Alemania donde los dos principales partidos habrían firmado ya un acuerdo de gobierno.